Hola a todos, soy Miguel y el día de hoy les voy a hablar de los diferentes tipos de motores que se utilizan en las bicicletas eléctricas que principalmente son tres, pero bueno, tenemos un cuarto también que vamos a hablar de él hasta el final y bueno, vamos a empezar por los más comunes, que son sobre todo los que se utilizan en bicicletas eléctricas de gama baja o digamos las más baratitas, que son así chinas y estos son los motores con engranajes estos motores se distinguen porque al interior traen unos engranajes estos engranajes lo que hacen es que convierten el torque como el motor es muy chiquito, necesita este tipo de engranajes para lograr que el torque, la torsión, la fuerza de la bicicleta sea lo suficiente para poder avanzar entonces tienen estos engranajes internos que son de plástico y lo que hacen es que transfieren las altas revoluciones del motor a unas más bajas revoluciones al exterior y esto hace que tengan su principal limitante que es la velocidad máxima al tener este tipo de engranajes y las revoluciones del motor ser mucho más altas que las revoluciones del exterior del motor que es donde realmente van los rayos y la rueda genera que tengan un tope de revoluciones muy bajo entonces estos motores más o menos te dan una velocidad máxima de entre 25 o 30 kilómetros por hora entonces digamos que esa es una de sus desventajas la otra es que bueno los engranes, como ya indiqué en otros videos que igual lo pueden ver acá, requieren mantenimiento, requieren estarse engrasando y después de cierto tiempo pues se van a desgastar y vas a tener que cambiarlos el problema no es ese, sino el problema es que muchas empresas que les venden bicicletas eléctricas normalmente no tienen esa refacción entonces cuando ya los engranajes se desgastaron y ya el motor se empieza a patinar pues ya lo que te dicen, no, que hay que cambiar el motor o de plano cambiar toda la bicicleta porque desafortunadamente ese tipo de empresas pues no les dan suficiente servicio post venta y no cuentan con las refacciones para arreglar sus productos entonces yo este tipo de motor la verdad no lo recomiendo porque tiene muchas limitantes al complicarse más con más piezas móviles pues obviamente la confiabilidad y los kilómetros que vas a poder hacer con este tipo de motor son mucho menos, además de que necesitas mucho más mantenimiento bueno en conclusión este tipo de motores son los más comunes aunque no significa que sean los mejores normalmente manejan potencias muy bajas de 250 a 350 lo máximo que he visto en este tipo de motores son 500 watts por ejemplo en China, en Amazon si lo buscan este tipo de motor se le llama en inglés gear motor que significa gear, son los engranajes el siguiente tipo de motor que vamos a ver es motor tipo hub pero sin engranajes como pueden ver es bastante más grande y por lo mismo es también bastante más potente este por ejemplo es de 1000 watts entonces este tipo de motor ya no tiene engranajes entonces que pasa que solo tiene dos piezas en general solo tiene dos piezas una que es el eje que va fijo en la bicicleta que es esta parte de acá y la otra es el rotor entonces la única pieza móvil que tiene es este rotor externo por lo cual este es el tipo de motor más confiable de todos y a su vez también el más potente porque en este tamaño motor podemos ponerle 1000 watts lo cual te da muchísimo más potencia y una respuesta inmediata y un torque instantáneo porque al no tener engranes no tener ningún tipo de transmisión la fuerza es inmediata y la mayor ventaja que yo le veo es que no requieren mantenimiento lo único que se desgasta y eso después de unos 5000 o hasta 10.000 kilómetros son los valeros entonces cuando tú ves que tiene un pequeño sonidito que ya suene como rasposito el motor en ese momento es momento nada más de cambiar los valeros y lo demás del motor sigue intacto porque al no haber fricción no haber desgaste pues obviamente este motor te puede durar muchísimos más kilómetros que cualquier otro tipo de motor entonces este ya es el motor que estoy recomendando más sobre todo para uso urbano ya que te va a dar una mucho mejor velocidad estos ya pueden alcanzar de 50 a 55 kilómetros por hora lo cual pues ya en una bicicleta ya es bastante bueno ya yo pienso que ya no se requiere más entonces ya con 1000 watts ahora sí que ya se te resuelve muchísimo la movilidad al ser la construcción más simple que hay es la que requiere menos mantenimiento y que te estás preocupando mucho menos de qué le pueda pasar internamente al motor una de las cosas que más me gusta de este tipo de motores es que cuentan con freno regenerativo esto es que por ejemplo cuando uno quiere frenar o en una bajada puedes recuperar parte de la energía y regresarla otra vez a la batería lo que te aumenta la autonomía a lo mejor un 10, 15% y sobre todo evitas gastar los frenos de la bici que eso a mí es lo que más me gusta entonces te permite reducir la velocidad de manera segura ya que aparte otra de las grandes ventajas del freno regenerativo es que no te va a trabar la rueda sino que es como un ABS entonces aunque esté mojado o esté resbaloso el piso puedes frenar de manera segura con esta función y bueno todos nuestros kits de Magnet X utilizan este tipo de motor ya que para mí es el mejor en ingeniería sobre todo vehículos eléctricos menos es más entonces entre menos piezas móviles es mejor y que menos piezas móviles que una sola entonces este es el tipo hub sin engranajes que en inglés le llaman direct motor o motor directo el tercer tipo de motor es uno que le llaman motor central que ese por ejemplo son las marcas más reconocidas como Bosch, Yamaha y son motores que van justamente en la parte del pedalier entonces esto sobre todo para aplicaciones de montaña de enduro que son ya para competencias o por ejemplo para gente que le gusta mucho irse al cerro y echarse ahora sí que de bajada downhill todo eso para eso sí son muy recomendables ya que como el motor va en el centro el centro de la gravedad de la bicicleta es mucho mejor esa es la principal ventaja que tienen este tipo de motores entonces el control de la bicicleta es mucho mejor en este tipo de bicis las desventajas que yo le veo pues número uno el precio que este tipo de bicis pues son carísimas sobre todo las que tienen motor Bosch o el motor Yamaha también existen kits con motor central pero también son bastante 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 caros otra ventaja que tienen es que pueden utilizar las velocidades de la misma bicicleta entonces puedes tener desde relaciones muy bajas con altísimo torque para subidas muy muy empinadas y hasta por ejemplo ya llegar a una velocidad de 20-28 km por hora porque esa es otra de las desventajas que tienen este tipo de bicis que tienen una limitante de velocidad otra desventaja que tienen estas bicis de motor central es la cadena como toda la transmisión de la fuerza es mediante la cadena entonces se suma la fuerza de nuestro pedaleo con la fuerza del motor en la misma cadena entonces eso estresa muchísimo la cadena y también los piñones de las velocidades a pesar de que ahora ya hay cadenas especiales para ese tipo de bicicletas pero bueno como todo lo que es especial pues es carísimo son únicamente de pedaleo asistido son pensadas en otra filosofía tal vez más como para recreativa de montaña tal vez hasta competencia porque últimamente ya hay competencias de bicicletas eléctricas de este tipo y entonces están limitadas a cierta velocidad después de esa velocidad ya te dejan de asistir al pedaleo entonces para un uso urbano por ejemplo pues no es muy recomendable ya que dentro de estos motores tienen bastantes engranajes tienen bastantes valeros tienen bastante complicación y obviamente pues como son marcas reconocidas y bastante caras cualquier tipo de problema que tengas con ese tipo de motor pues te va a salir muy caro ya que todas esas piezas y refacciones son mucho más costosas además de que el mantenimiento pues se lo tiene que dar a alguien especializado que les sepa ese tipo de motores ¿no? porque como les comentaba tienen bastantes piezas internas bastantes piezas móviles lo que genera que pues también este tengan más desgaste ¿no? y al final de cuentas si tú quieres una bici para uso diario pues no te va a convenir ¿no? te convendría pues para una bici de fin de semana que subes a la montaña y te la pasas muy bien pero como una bici de uso diario para transportarte a tu trabajo a tu escuela a la oficina a donde vayas pues no te va a convenir ¿por qué? porque aparte de que el precio es altísimo mantenimiento y todo lo que requiere es muy especializado entonces yo para uso urbano de transporte tampoco recomiendo este tipo de motores ya que si es para montaña para recreativo pues ya es otra historia y y la verdad es que sí son muy recomendables y muy divertidos ¿no? y el último tipo de motor que se los tenía sorpresa es uno que he estado viendo últimamente que igual pues un cliente lo compró porque quería quería probarlo porque pues está muy barato en Amazon y eso sin batería sale por ahí de 100 dólares ¿no? entonces es un motorcito que trae un piñón de cadena son motores de 250 watts no es la gran potencia y se instalan en el cuadro pero el problema es que traen unas láminas para instalarse que no quedan bien entonces a la hora que hace torque el motor se empiezan a doblar y es un problema número uno no son fáciles de instalar número dos la calidad que traen pues obviamente por el precio que manejan pues deja mucho que desear número tres como la cadena hay que alinearla muy bien para que funcione un instantito se la dé el motor o algo se puede romper la cadena incluso esta persona que vino que le ayudara a instalar estuvimos todo un día tratando de instalarlo fue bastante frustrante porque no quedó bien la pudimos sacar la bici a rodar y todo desafortunadamente no tomé video pero le estuvimos rodando un rato y después de un rato ya pues no funcionó entonces ese tipo de motor ese si de plano no lo recomiendo para nada no mal gasten su dinero con eso en conclusión si lo que quieren es un motor para uso urbano para ir rápido y sobre todo para acelerar rápido en condiciones de tráfico yo les recomiendo el motor tipo HUB pero sin engranajes ¿no? entonces pues hasta aquí con este video espero les haya servido creo que es una de las cosas principales que tienen que saber antes de comprar una bici eléctrica que tipo de motor es el que le pongo y pues la respuesta va a depender más bien de para que quieran usar su bici eléctrica si es un uso urbano si es un uso de montaña o la quieren como vehículo de uso diario ¿no? entonces pues hasta aquí con este video espero les haya gustado ya saben pueden suscribirse al canal y no se olviden activar la campanita para que sigan viendo mis videos sobre bicicletas eléctricas ya voy a estar subiendo más si tienen dudas o quieren sugerir nuevos temas para mis nuevos videos por favor déjenlo aquí en los comentarios entonces mi biker les mando un abrazo de fin de año pásensela muy bien no tomen mucho y nos estamos viendo por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!